Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para que consigas terminar este bot de Telegram para hacer descargas de YouTube. Para hacer descargas en principio en cualquier máquina, quiero decir en tu equipo o en un servidor que tengas por ahí, en una Raspberry. Esto ya depende absolutamente de ti. En los vídeos anteriores hemos ido paso a paso construyendo nuestro bot, hemos ido añadiendole distintas características y distintas posibilidades. Primero empezamos simplemente mandando y recibiendo mensajes. Luego ya implementamos para que en función de lo que le pasáramos, de lo que le dijéramos a nuestro bot, hiciera cosas. Y por último, la última acción que le pasamos es que directamente cuando le pasáramos una URL, comprobara si es una URL de YouTube y en ese caso la descargara. Si la descargaba, pues nada, fantástico y ya lo teníamos resuelto. Sin embargo, en este proceso nos dimos cuenta de que había un pequeño inconveniente. Bueno, realmente había dos inconvenientes. El primero de los inconvenientes es que no estabas completamente seguro de si se estaba realizando la descarga. Básicamente porque no había una experiencia de usuario donde te dijera el bot qué es lo que estaba haciendo. Simplemente cuando había terminado te decía, pues ya lo he descargado. Pero no se trata de eso. Al final es muy importante la experiencia de usuario. Es muy importante que el bot nos vaya informando de los pasos que va siguiendo. Por otro lado, vimos que dependiendo de las operaciones que hiciéramos, pues la descarga podía tardar mucho tiempo. Si estamos hablando de un vídeo de unos pocos minutos, pues a lo mejor estamos hablando de 100 megas. Pero si estamos hablando de vídeos considerables, pues a lo mejor estábamos hablando de varios gigas incluso. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta porque al final lo que hay que hacer es contestarle a Telegram. Decirle a Telegram cuanto antes que hemos recibido el mensaje y que vamos a procesarlo. Con independencia de que el procesamiento lo hagamos en segundo plano. Y luego el tercero de los problemas es la velocidad de descarga. Se podía mejorar la velocidad de descarga. Y no solamente se podía mejorar la velocidad de descarga a base de fragmentar la descarga. Sino que además lo que podemos hacer es reintentos. En ocasiones, por las circunstancias, a lo mejor se corta la comunicación a internet. O por las circunstancias, igualmente, alguna de las piezas en las que has dividido el vídeo falla. Bueno, pues para eso están los reintentos. En el caso de que alguna de estas piezas falle, lo que hay que hacer es reintentarlo. Y reintentarlo un número de veces que tú consideres. Así que nada, vamos al lío. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a solucionar el tema de la experiencia de usuario. Vamos a decirle al usuario cuándo hemos empezado a descargar un vídeo y cuándo hemos terminado. Para esto, en nuestro ejemplo, vamos a poner aquí dos mensajes. El primero es Telegram. Send message. Chat ID. Vamos, no, comenzando la descarga. Dame unos segundos. Lo dejamos así. Así mandaríamos el mensaje de cuándo empecemos la descarga. Y en el mensaje debajo, pues le decimos que la descargue. Vale. Ahora vamos a copiarlo. Me he dejado aquí ya el truquillo para copiarlo. Y vamos a lanzar este de aquí. Ya lo tenemos iniciado. Y ahora nos haría falta un vídeo. Voy a... A tareas. Vamos a YouTube. YouTube. Vamos a YouTube atareado. Este vídeo mismo ya lo tenemos. Y ahora nos vamos a ir aquí. Y... Perdón, aquí. Y lo vamos a dar. Ya nos dice, efectivamente, comenzando la descarga. Dame unos segundos. Y ahora si nos vamos aquí, ya vemos que ha comenzado la descarga. Ya lo tenemos esto, el procedimiento en marcha. Aquí ya ha terminado. Ahora, el siguiente paso sería completar lo que te estaba comentando anteriormente, que es un poco corregir los parámetros de descarga. Que eso lo vamos a hacer ahora mismo. Bueno. Ves que ya prácticamente ha terminado. 22 segundos. Vamos a los parámetros de descarga. Esto de los parámetros de descarga lo comentó Dulux en los comentarios. Así que vamos a aprovecharlo. Y para ello vamos a hacer... Primero, el número de reintentos. Que vamos a fijar en 5. El número de concurrent... Concurrent fragments. Que son los fragmentos en paralelo que vamos a descargar. Que van a ser 5 también. Y el fragment... Retrace. Que también lo vamos a dejar en 5. Vamos a hacer... Vamos a intentar 5 descargas en paral... Perdón. 5 reintentos en caso de que falle. 5 trozos en paralelo. Y 5 reintentos por cada uno de los trozos. Así que ya lo tenemos. Vamos a actualizar de nuevo la Raspberry. Ya la tenemos. Ya has visto que ha descargado. Ha recargado, perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo la misma operación. Ahora lo pegamos aquí. Y ahora mismo nos dirá que comenzando la descarga... Dame unos segundos. Y ahora si nos vamos de nuevo a esta parte... Pues veremos que ya nos dice que el tiempo estimado es de 19 segundos. Bueno, más o menos... Como veis los tiempos son bastante similares. Estamos hablando de un vídeo pues de 76 megas. Si estuviéramos hablando de un vídeo de varios gigas... Probablemente sí que tendría bastante impacto. Pero sobre todo y lo más interesante de esto es el tema de los reintentos. Porque en caso de que falle... En caso de que falle la comunicación. En un caso de que haya cualquier fallo... De esta manera lo vas a poder resolver con bastante solvencia. Bueno, con esto ya tendríamos todo. Y además nos pone aquí un mensaje de que ya hemos contestado a Telegram. Pero fíjate que esto lo hace cuando ha terminado por completo la descarga. Y esto no conviene. Conviene contestarle a Telegram. Conviene decirle a Telegram cuanto antes que la descarga ya está completamente terminada. Perdón, que ya hemos contestado a Telegram. Que ya le hemos dicho a Telegram que hemos iniciado nuestras cosas. Y en segundo plano haremos lo que tengamos que hacer. Porque de otra manera lo que puede suceder si es un vídeo muy largo... Es que dé un timeout a Telegram. Y entonces tengamos problemas con el bot. Así que vamos a resolver esta parte. Y para resolver esta parte lo vamos a hacer con hilos. Así que te voy a mostrar. Vamos a importar un nuevo módulo. Bueno... Para el tema de los hilos importamos el thread, la clase thread, que es la que vamos a utilizar para hacer estas cositas. Y aquí en lugar de download, esto lo vamos a comentar, vamos a crear un nuevo hilo que le vamos a llamar a thread. Y que va a ser thread, donde el target va a ser igual a download y los argumentos van a ser el code, el telegram, el chat ID y ya está. Y esto nos lo vamos a poner aquí abajo para que quede bien aseadito. Como siguiente paso lo que vamos a hacer es decirle que a thread es un demonio. Y por último lo que vamos a hacer es decir a thread que comience. Fíjate en el detalle. Primer paso. Simplemente hemos sustituido esta línea de aquí donde dice download y para que empiece por estas tres líneas. La primera es la que instancia el hilo. La siguiente dice que el hilo es un demonio. Y la tercera es da comienzo al hilo. Y aquí es la parte importante que nos vamos a dar cuenta ahora. Que inmediatamente veremos que pone que ya hemos contestado a telegram. En lugar de que lo ponga una vez terminada la descarga. Así que con esto ya lo tenemos. Vamos a copiarnos todo lo que hemos generado en la Raspberry. Para ello lo hacemos así directamente. Ya la tenemos copiada. Aquí ya ha recargado. Ha detectado el cambio y ya ha cargado. Y ahora vamos a hacer la misma operación. Que la misma operación es tan sencillo como hacer copiar este y lo vamos a pegar aquí. Vamos a descargarlo por tercera vez. Y me da la impresión. Ah, no. Creía que había dado un error. Nada. Comenzando la descarga. Dame unos segundos. Y ahora vamos a fíjate en el detalle. Ya hemos contestado a telegram y todavía no hemos empezado todo el proceso de descarga. Aquí es básicamente donde tenemos el truquillo del asunto. Es decir, estamos procesando en un segundo hilo todo el procedimiento de descarga. Con lo cual no afectamos a las respuestas que le damos a telegram. Las respuestas que le damos a telegram son inmediatas. Y con esto ya lo tendríamos solucionado. Esto es importante. Quiero decir que tú cuanto antes contestes a telegram mejor. Ahora, el siguiente paso que nos quedaría y ya es el último vídeo, sería subir el resultado, el vídeo resultante, subirlo directamente a YouTube. Bueno, perdona, a Telegram. Sería hacer una carga desde aquí a Telegram. Y este será el último de los vídeos que te dejo para la siguiente semana. Y ya está. Y con este empezaríamos alguna otra cosa. Si tienes alguna sugerencia de algún bot de Telegram o cualquier cosa, pues ya sabes. En los comentarios de Telegram, igual que ha hecho Dulux con sus recomendaciones para mejorar este bot, pues ahí estamos abiertos a cualquier idea, sugerencia, comentario o a lo que tú consideres. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.